¡Hola! Hola, soy Terezuki One On One Vamos a calentar y freestyler un poco para calentar, ok? Entonces vamos 5, 6, 5, 6, 7 y regra vente pa' acá que ya no puedo más estoy muy lejos de ti y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar vuelta como quieres que no me consuma todo el día fumando aquí y no me meto nada y nada casi nada en la nariz y como quieres que no te disfruta tantas cosas de amor 1, 2, 3, 5, 7 7. 1, 2, 3. Vale. Otra vez. Vamos. 1, 2, 3. ¡Ahí vamos! 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vamos. Vamos. Oye, vente negra, vente pa' mi confinente, que yo no puedo más, yo no puedo más sin tu amor. Salve, vale, vamos para la puerta, 1, 2, 3, and we go, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, Medio. Mambo. Again. cosas de amor. Oye, si de repente te digo vente y tú no vienes, que no, que no. Muy bien. Muy bien. A ver si podemos poner los pies un poquito. Yeah. Muy bien. Quitamos cables y todo. Bend, bend. Fais. Vaya leo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cuéntame. 1, 2, 3. 5, 6. Open. 1, 2, 3. 5, 6. Let it go. 1, 2, 3. 5, 10. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. 5, 6. 7. 1, 1, 3. 5, 7. 1, 2, 3. 8. 5, 6. 7. 2, 3. Ah. Wow, that was a good warm-up. So, vamos a poner esta otra canción que se llama La Loma del Tamarindo, que me encanta. A ver. A ver. ¿Cómo está? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso es. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso. Empezamos, ok? 1, 2, 3. Vale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 1,2, 3. 5, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Eh, so. 1, 2, 3. Muy bien. Open, open, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7. Recuerdo cuando valente, el tabaco más traqueaba, que a la misma me encantaba, una décima y lo fuente. 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Malos! Muy bien chicos This is just 5 minutes of 6 minutes Of freestyling I'm here with the baby So What are we doing Some basic of Mambo So we did Some hook Let me see if I can show you the hook Alright Some sussi cute Open break Open turn Close turn Some spins So for instance This is sussi cute Sussi cute 1, 2, 3 5, 6, 7 And now sussi cute Sussi cute 1, 2, 3 5, 6, 7 Again 5, 8 The other way 5, 6 5, 6, 7 And now sussi Sussi cute 1, 3, 5, 7, 8 Again And we go Sussi cute Sussi cute 1, 3, 5, 7, 8 And 1, 2, 3, 8 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 And 1, 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 And let's do that one And sussi cute Sussi cute Cross, cross, cross And 1, 2, 3, 5, 7 And rope 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 1, 2, 3, 5, 7 Passa baby Again And 1, 2, 3, 5, 6 5, 6, 7 And a sussi Sussi cute 1, 2, 3, 5, 7 8 And 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 5, 6, 7 And a rope 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 Ba-bam 7 All right And we can do 7, 8, 10 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 8 6, 7 And a 1, 2, 3 5, 6, 7 And a half 1, 2, 3 6, 7 And a 1 3 5 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 And this one 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 2, 3, 4, 5 Ay, ay, ay I'm a pussy baby I'm a baby I'm gonna take a break That's some Random stuff Aloha world Mua ¡Gracias!